Con el medio ambiente como protagonista retomó sus charlas debate la Asociación Viva Coim que el pasado viernes reunió en el Salón de Actos del Instituto Licinio de la Fuente a representantes del Movimiento para la Declaración de Parque Natural de las Sierras de Mijas y Alpujata, además de profesores y expertos en ecología. En cualquier caso, la intención de Viva Coim era la de poner el foco en nuestro patrimonio natural. Esta vez toca el medio ambiente. En contacto con estas personas que están empujando un proyecto pro parque natural de la Sierra de Mijas y Alpujata, nos ha puesto un poco en vilo el tema de que o nos ha puesto a pensar que es verdad que llevamos varias generaciones de ciudadanos que vivimos de espalda al monte. No somos conscientes de que el monte, la naturaleza, el monte es el medio que controla el ritmo de vida de la tierra y que hay que conservarlo porque en ello nos va la vida. Y entonces el ciudadano debe de retomar el monte, tomarlo, es decir, vivir cara a él, no de espalda como hasta lo hemos vivido. La propuesta del Movimiento Pro Parque Natural Sierra de Mijas-Alpujata plantea incluir en el futuro parque una extensión suficientemente grande para que el entorno natural que pertenece a nueve municipios de la provincia, incluido Coim, pueda preservarse. Hemos hecho una propuesta que tiene 29.000 hectáreas. Estamos hablando de nueve municipios, afecta a nueve municipios y recoge los dos macizos, tanto Sierra Mijas como Alpujata. Y por qué, claro, cuando se ve el proyecto podemos plantearnos, bueno, por qué ese macizo es tan grande. Y es porque, claro, no podemos dejar Sierra Mijas. Es una sierra de pequeño tamaño, aunque coja desde Churriana hasta Aloril Grande Mijas, pero es que, claro, es un macizo que está rodeado por urbanizaciones de carretera, etcétera. Y si ese entorno natural no lo conectamos con otra zona, como es Alpujata, se queda aislado. Y una zona natural aislada al final acaba, con el tiempo, acaba perdiendo variedad genética, etcétera, etcétera. Y se va quedando aislado y cada vez va a menos, ¿no? La iniciativa se fundamenta en la riqueza única y singular de este entorno y apela a formas de explotación y generación de riquezas sostenibles y compatibles con la preservación del medio natural. El hecho de haberse creado esta plataforma en Coín, cuando vimos que había unos intereses de protegerlo a otro nivel, como es un parque natural, que eso lo que significa, el parque natural no significa que no se va a poder cazar nada ni un conejo, que no se va a poder ir con bici, que no se van a poder hacer actividades en el monte. El monte tiene riqueza como para desarrollarla y que sea, bueno, pues sostenible. Entonces, pero sí regula, porque si lo hacemos sin regulación, es que al final no se puede hacer ninguna de esas actividades, porque lo que es una espoliación. Y en el caso de Sierra Viva, aparte de eso, tenemos una preocupación muy importante, la Sierra de Coín, no podemos ir a la Sierra de otros pueblos, cada pueblo se surte de su propia sierra, aunque se entiende que es algo todo en conjunto, ¿no? Pero tenemos un problema grave, que es la cantera. Le vamos a mostrar que tenemos una sierra extraordinaria, prácticamente muy desconocida por los malagueños, está rodeada de un medio periurbano, ciudades, la Costa del Sol, Málaga, y que tiene unos valores extraordinarios que hay que conservar, y sobre todo también conectar con otros territorios que ya están conservados, como Sierra de las Nieves. Es una isla, ahora mismo, y como no la conservemos, pues ponemos en peligro su viabilidad, ¿no? Entonces vamos a mostrar que tiene flora, fauna única, endemismos que no hay en otros lados del mundo, y sobre todo una capacidad para desarrollarse, pero de un modo sostenible, ¿no?, como está ocurriendo ahora.